bueno esta historia me pasó con una sesión de jet online había hecho hacer algo no sé cuando de repente me llega esta notificación de llegar a la una invitación a una misión cuando de repente se quita todo después de eso cuando de una vez regreso lo que estaba haciendo como cualquier sesión le empieza a picar el botón de abajo de sbox a la cruceta y pues ahí pueden ver perfectamente como le está picando yo al principio pensaba que era por el modo historia cuando de repente veo esto miren hasta los carros se van por el suelo se van traspasando y todo yo pues a cabo de onda voy a ver qué es a inspeccionar podemos ver ahí perfectamente que son los himnos de él pues cuando hay eventos seguro ser club de moteros es un tipo en una for raptor y pues estaba como un npc estaba quieto le pongo al menú de pausa y lo abro para ver si todo estaba bien o no sé si había jugadores cuando de repente me doy cuenta estoy en el menú de pausa del modo historia el gta 5 normal me saqué de pedo ahí andaba corriendo y cuando pasa esto se pone lento así como si fuera el modo historia pero en el gta online incluso tengo mis armas de gta online y pues le empiezo a tratar de disparar a este tipo pero no se puede me pone la patrulla todo mal todo bien no sé la verdad podemos ver de que no me deja dispararle así que escapo de ahí pues para inspeccionar cosas no yo estaba decidido en buscar un carro de esos carros que a veces aparecen tuneados en el modo historia en fin escojo este forgeté y me dirijo hasta el casino para ver si era el casino normal o el casino de diamond me choqué con los policías incluso me disparaban pues seguí miren muchos bugs la verdad ahí le ponemos la repetición sé que me van a decir de que es por tu internet no claro que sí es una falla de internet incluso observen esto como si fuera el modo historia la radio incluso están las radios de la nueva actualización en fin observen en el drift que me acabo de echar ahí cuando llego al casino de diamond llego me he hecho otro drift de hecho ya me lo esperaba que ese iba a ser pues el destino que iba a ser el casino normal incluso está el nuevo club nocturno que abrieron ahí entro y digo que pues no está el punto morado para entrar ni nada no hay gente y ni siquiera está el parquero cuando decido entrar estaba dentro del casino es como la cinemática esa que te ponen al principio el GTA Online cuando primera vez visitas al casino podía entrar por todo por el escritorio pensaba eso que era una puerta incluso podíamos ver allá adentro del casino todo la ruleta de la suerte el podio y de repente se me traba el juego abro el GTA de nuevo se tardó un poco obviamente pues lo mismo dicho antes era el internet entro y todo bien pero pues seguían pasados errores los clásicos de siempre ver gente parada este típico error donde todos se salen en fin son cosas en internet me sorprende ver como los servidores de Rockstar han estado de meal en peor últimamente sé que es por el internet y cosas así pero desde la actualización del callo perico mucha gente se ha quejado de que han metido más errores y esto es obvio viéndolos desde aquí muchos errores ya han sido corregidos pero entre más los corrucen más meten en fin espero que les guste el video amén gracias